El juez impone una fianza de 400.000 euros en metálico a Ignacio González. El magistrado de la Audiencia Nacional considera que hay escasas posibilidades de que el expresidente madrileño se fuge al estar muy avanzada la investigación y de que maneje fondos en el extranjero. González podría abandonar la cárcel de Soto del Real, donde ingresó el pasado 21 de abril por el caso Lezo, una vez que pague la fianza y después deberá comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el juzgado más cercano a su domicilio. Además, el juez le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país. Pese a acordar estas medidas, el juez sigue considerando que tanto González como su hombre de confianza en Latinoamérica y Edmundo Rodríguez Sobrino, también en prisión, sean válidos de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la Administración Pública, así como de sus relaciones. El auto detalla las irregularidades en la compra por parte del canal de Isabel II de la empresa colombiana Inasa y de la brasileña Emisao, y en la adjudicación de la construcción y gestión del canal Golf.